El ritmo de la mañana de Ritmo 96. Son las 7.24 minutos, es el ritmo de la mañana, es el ritmo 96, Peter Vázquez. Cuando uno se casa le han metido una cabeza a uno desde pequeñito que... De hecho, allá en el aguacate de Cotuí me enseñaron a mí que cuando uno se casa es para toda la vida. O sea, pareja usted muere con ella. O sea, a las mujeres, sin embargo, les inculcan de que tienen que vivir con ese hombre y aceptarle cuernos, amantes, etcétera, etcétera, a ese hombre también. Pero lo que nunca se tomó en cuenta ni se analizó en esa época donde las mujeres se criaban supuestamente sumisa al hombre, era que las mujeres eran tan infiel como el hombre también. Si no, ustedes, la capital está llena de gente del interior, del campo. Investigue usted a ver cuántas veces su abuela o su bisabuela o tatarata de ellos que vuela le fue infiel a su pareja. Para que ustedes vean que siempre hay un hijo que es dudoso. Entonces, eso pasa porque si ciertamente las mujeres eran tan infieles como los hombres pero no exhibían su infidelidad ante el hombre para tener una... mantener la relación, tener tres mujeres mudadas, por ejemplo, y mantener a sus tres mujeres más su esposa, eso era una cosa muy normal. Más sin embargo, la mujer podía o hacía, tenía relaciones sexuales con más hombres pero no lo podía exhibir. Pero sí se daba en la misma proporción. No en la misma exhibición, pero sí en la misma proporción. ¿Entendiste? Entonces, dicho esto, el matrimonio, cosa del demonio, nos enseña a nosotros que es para toda la vida. Pero hay señales que te dicen a ti que ese matrimonio ya no va para ningún lado. ¡Lao! No va para ningún lado ese matrimonio. Entonces, ¿cuáles son esas señales que tú estás viviendo en tu matrimonio que te están diciendo, coño, tú no vas para ningún lado? Pero tú estás ahí aguantando como un caballero o una caballera. Señales que te dicen que tu matrimonio no va para ningún lado. 531-9650 es el ritmo de la mañana, este es el ritmo 96.5. Estamos hablando de esto aquí en El Ritmo. Buenos días. Me dice, mi amor, ponte linda mañana que vamos a salir del salón, cómprate ropa. Sale con los amigos para que se... Me quedo yo vestida y alborotada. No lo hable, ya déjalo. Y eso hace mucho porque el yeset tiene rato cerrado. ¿Ya abrió? ¿Cuándo abrió? Antes de ayer está abierto el torito. Tu amigo está abierto, canto. Buenos días. Cuando me dice, voy para donde una tía y vamos a amanecer en Jarabacoa. Ya yo sé que ahí... No, y eso se acabó. Si es así, ya eso se acabó. No, esas no son señales, no. Eso es que ya se acabó. 7-27. Estamos hablando a esta hora. Esa señal es, Peter. Que dice que tu matrimonio ya no va para ningún lado. No va para nadie. Buenos días. Aló, buenas. Buen día. Aló, qué despedida. Alberto, el yeset abrió el lunes. Esa señal fue fraquecita. Tiene dos días. Bueno, mi amor. Oye, bueno. Ay, 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 ay. La quiero ver. Ay, gato. La quiero ver. La quiero ver. Es que es mujer. Es que bailan bueno. Deberían llevar torito a la peluquería. Buen, 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 buen merenguero. Y tú presentarlo. Buen merenguero. Merenguero. Yo lo presento. Yo lo presentaría de una manera magistral. Sí. Luego de una pausa que parecía que no iba a terminar, no ha dado su peor cara en la política, pero en el escenario rompe con ustedes, desde Monseñor Noel, Héctor Acosta, el torito. Ya no se dice con ustedes en tarima. Ah, ya no se dice con ustedes. Ahora es contigo. No, tampoco. Señoras y señores. No, menos. Señoras y señores. Señoras y señores. Damas y caballeros. Tú pones a la banda a tocar primero. Vamos, señoras y señores. Y tú empiezas. Gracias a brujar la peluquería. Inicia el espectáculo. El torito. Más como cenador. Bueno como merenguero. El torito. Así. Reventó el torito. No, buenísimo. Me encanta. Lo he visto dos veces en el Jex. Digo, una vez. Otra vez lo vi en otro sitio. No he sido tan afortunado. De verlo. No, yo creo que no sé. Yo sí. No me he invitado. Pregunta Peter. Señales. Que te dicen que tu matrimonio no va para ningún lado. Buenos días. Dale. Cuando pelean. Óyeme en cualquier lugar. Pelean. Adelante de los amigos. Adelante de la familia. En donde sea. Y cuando una mujer me está hablando a mí y me dice, se refiere a su marido como ese perro. No. Yo cuando veo a una mujer que le dice aquel o ete. Sí, ya eso, ya eso no. Cuando le dice ete en una conversación, las cosas no andan bien. Ya eso está. Eso es el que de ete. No porque ete o eta. Dejen esa vaina. Buenos días. Señales que te dicen que tu matrimonio no va para ningún lado. Gracias. Buenos días, equipo. Buenos días. Cuando el marido llega tardísimo en la madrugada y te dice, no me jodas. Yo hago lo que me dé mi maldita gana. Así, así, así. Vino, 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 vino bien exprimido. El exprimidor, le dicen. Exprime mucho. Buenos días. Señales que te dicen que tu matrimonio no está, no va para ningún lado. Cuando reciben una llamada que tú estás al lado y comienzan a responderte como si estuvieran contestando un formulario médico. Sí, no, 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 sí, no. La vaina del COVID. ¿Sufre alguna enfermedad? Sí. Buenos días. Buenos días, muchachones. Dale. Yo esta pana le pregunto. ¿Tú estás hablando con un pana ahí, un tipo ahí, un vecino nuevo? No. Revisa y me doy cuenta. Sí, yo. Esta no va a durar mucho. Madre, hermano. Tú sabes que me sorprende. Mira, 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 mira cómo son las señales que le dan a esta gente. Pero ninguno ha dicho que no le dan la costumbre. Parece ser que eso, y es algo que me hace sentir orgulloso, porque veo que el matrimonio aunque se esté acabando o esté en sus peores momentos, parece ser que la costumbre nunca se pierde. Y es lo último que debe de perderse. Por eso, por eso me siento bien. Y es una de las cosas que hemos logrado inculcarle a la gente en este programa desde nuestra historia, donde siempre hemos dicho y he estado a favor de que la costumbre nunca se pierda. Por más problemas que haya en el matrimonio. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Estamos bien? Cuando dicen el papá de mis hijos o la mamá de mis hijos. ¡Ah! O vuelven en otra habitación. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. ¡Ay! Te entiendo, papito. Es el papá de mis hijos. Buenos días. Cuando tus amigas te dicen, suelta ese hombre que ya pasó, pasó a aplicar. Dice el tipo, arranquen todas, vamos para un coro. Sí, nos juntamos en tal sitio. Y deja a todas y todos planchados hasta las nueve de la noche. ¡Chon hui! Los amigos se ponen en contra de él. Suelta ese hombre en banda que ya pasó su cuota. No hay para nadie. Cuando está más pendiente a los bonches de la calle, a los chismes, que a tu propia casa. Saque pie de ahí. Siete y treinta y tres minutos, el ritmo de la mañana, el ritmo noventa y seis punto cinco. Dice este, cuando llega a la casa y tú tienes que hacerte tu propia comida. Sí. Saque pie de ahí. Saludo a José Peguero. Peguero, me voy a robar una noticia de tu página, ¿eh? Estamos flojos de producción hoy. El personal de este programa viene a veces. Peguero. No, yo ven siempre. Lo que pasa es que hoy coincidieron dos bailas. Peguero tiene que volver a sus orígenes. ¿Cuál es la farándula? Sí. Le va a mejorar la política. La farándula no deja nada. ¿Cómo se llama la vaina? El de emboceo y la vaina. No, no, no. Le va a mejorar la política, tranquilo. Vamos a comerciales. Luego de los comerciales venimos hablando de lo que está quemando en las redes. Lo más viral de anoche para acá. Lamentablemente, hay que hablar de eso. Sí. Sí, 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 hay que hablarlo. Hay que hablarlo. Ya venimos. Es el ritmo de la mañana. El ritmo de la mañana de Ritmo 96. H-I-M-S. Santo Domingo. Disponible donde quiera. Descargando nuestra app. App, app. Ritmo 96. Una estación del Grupo Mediano.